Hola chicas y chicos, les voy a enseñar como es que pongo mi hamaca en mi recámara porque tengo hamacas, pues resulta que desde chica he tenido hamacas, he crecido en hamacas no vivo en la mera ciudad donde se ponen las hamacas que serían Merida pero podríamos decir que mi mamá es de ahí entonces pues he crecido con hamacas y pues me he acostumbrado y la verdad es muy fresco como pueden ver tengo mi propia cama, pero pues tengo tres hamacas esta es la más nueva que tengo tengo otras doce cuando era yo niña, que son estas pero esta ya está sucia entonces que como las lavo, las lavo con jabón o con polvo de lavar muy despacio y es importante que no se enrede, hay que tener mucho cuidado esta es la que he quitado y esta es la que voy a poner la azul entonces pues tengan cuidado más que nada de que no se enreden sus hamacas tienen que tener mucho cuidado y mucha paciencia en desenredarlas ahorita les voy a enseñar los ganchos que se utilizan para las hamacas en mi caso estos son los ganchos que hay en mi casa pero pues cada casa es distinta puede ser que en su casa pues necesiten ganchos más grandes, ganchos más chicos o mecates en mi casa ya hay ganchos desde siempre para ponerlas en ese cosita que está pero de la pared, no se si ustedes me recuerden como se llama es donde se pone pues un gancho, un lado del mecate y en el otro lado va el otro lado bueno pues en mi recamara así está, de un lado, de un extremo está un sufocador todo yo lo he hecho sola y en el otro lado es el otro sufocador a la pared mi cuarto no es muy grande luego les voy a ir enseñando todo lo que tengo en mi recamara que la verdad tengo muchas cosas curiosas y me gusta hacer mucho manualidades y cosas así muy cute este es el mecate que va en la pared que las acabo de mostrar depende también la hamaca si es muy grande, mediana o chica hay diferentes tipos de hamacas esta hamaca me la regalaron entonces pues la voy a poner y ahorita les muestro como el paso a paso que hice este ganchito la verdad está pues algo viejito pero pues se puede pintar con una pintura de aceite y queda como nuevo este es el que voy a utilizar porque los demás son muy chicos y no caben en la base que tengo en la pared bueno siempre fíjense que no esté muy enredado es muy importante y ya lo he puesto de un extremo ahora les voy a enseñar como voy a hacer el nudo del otro extremo es importante que lo extiendan para que vean la dirección de la hamaca de como está y también para que no esté enredado y no haya problema al ponerlo en el otro extremo de la recámara bueno ahora lo que voy a hacer es que voy a meter este ganchito de la hamaca en este mecate voy a posar un ratito y ahorita les enseño como hice el nudo básicamente lo que hice es pasar el agujero este de la hamaca por el mecate para luego continuar con el nudo no es tan complicado la verdad las hamacas se las recomiendo mucho porque pues son muy frescas excepto cuando hace frío ahí si sientes más el frío sientes más el frío y pues pues obviamente pues la hamaca yo creo que es más beneficiosa en las temporadas de invierno pero en primavera o en tiempos de calor aquí donde vivo hace mucho calor yo creo que es muy beneficiosa la hamaca se las recomiendo mucho para ustedes en su recámara o si pueden ponérsela pero eso si tengan mucha precaución porque por ejemplo si no tienen ese arito que está ahí pueden pues caerse o lastimarse o sea siempre que pongan una hamaca tienen que tener mucho cuidado porque puede haber caídas si no sabes puedes amarrarlo bien o si no está bien puesto pues te puedes llevar un susto ahorita lo que estoy viendo es la posición de la hamaca porque esta hamaca es más grande entonces yo creo que va a ir pues un poquito más para arriba del amarre estos son peluches que tengo guardados de cuando era pequeña y los tengo que lavar en fin complicado pero ahorita les voy a enseñar cómo quedó y el nudo ya hecho bueno yo por lo general duermo pues como no tengo donde más poner la hamaca duermo así pues lateral o sea al lado de la cama me acuesto ahorita les voy a enseñar con un peluche cómo duermo y si se ríen mejor porque pues la veramita también me da risa cómo me acomodo y he hecho el primer nudo este es el primer nudo que hice que ahí es la altura donde quiero que quede entonces el nudo no es tan complicado de hacer es muy básico pero aunque ustedes no lo crean no se rompe es como un nudo según yo lo inventé es un nudo marinero pero no sé la verdad si sea marinero es un nudo muy bueno o sea no se se deshace básicamente lo que hago es que paso el mecate de este lado como una C y luego lo regreso a ver y luego regreso el mecate como haciendo un nudo más apretado y lo jalo de este extremo hacia acá adentro y lo aprieto o sea lo voy jalando y lo voy sujetando al mecate ahorita les voy a explicar este sería el segundo nudo esto ya ven quedó así como más apretado entonces lo que primero se hace es pasar el mecate de este extremo se hace como una C se hace como un círculo se pasa el mecate por debajo y se jala se jala duro o sea básicamente me cuelgo hasta me cuelgo para que el nudo se apriete y no se deshaga bueno y así me quedó el nudo entonces ahorita les voy a enseñar como este me acuesto en maquita y como duermo porque ustedes dirán bueno y como duermo si tiene la cama ahí pues fíjense que si si me acomodo bien yo no se como pero si me acomodo bueno les presento mi almohada ahorita les voy a explicar como es que la acomodo en mi hamaca simplemente la pongo así en lateral horizontal y ya me acuesto así quedan mis pies a lo largo miren así como duermo el osito así es como yo duermo acomodo mi almohada aquí y duermo así a lo largo así me mis piernas y aquí es donde duerme mi mascota que es una chihuahua y luego se las presento y así queda le he hecho un nudo porque la hamaca es muy grande entonces pues eso hace que se quede más corto y pues no le pasa nada y así queda listo ya tendría mi hamaca puesta para dormir y eso es todo amigos gracias por verme chao chao chau 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 chau